Vengo a suplicar de mi Señor, 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 Si llegará tu amor, Vengo a suplicar de mi Señor, Vengo a suplicar de mi Señor, Con mis culpas y hierro, Me has dado tantas cosas, Mi precioso Jesús, Me has dado fe, Me has dado paz, Me has dado amor, Me has dado gozo, Jesús, Dios, Señor, Dios, Dios, Señor, Señor, Gracias, gracias Gracias te damos Señor Jesucristo Por este amor, por esta misericordia Que tú has tenido para con nosotros De ver las grandísimas promesas que tú nos has dado De ver lo que tú has prometido Y de ver lo que está tan encima de nosotros Así que te doy las gracias por todos los hermanos Por todas las hermanas que en este día han estado aquí Padre Señor, te damos la honra y te damos la gloria Te damos la alabanza Y ahora permítenos entrar en la promesa de tu palabra Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén, Amén Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo Y vamos a entrar de lleno a la palabra Vamos a abrir Éxodo 12 Y Efesios 1 Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor Jesucristo Leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo Pues yo pasaría aquella noche por la tierra de Egipto Y iré a todos los primogenitos en la tierra de Egipto Así de los hombres como de las bestias Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto Dios Jehová Amén Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis Y veré la sangre y pasaré de vosotros Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto Efecio 1-7 En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados Según la riqueza de su gracia Señor te amamos y te bendecimos Te damos la honra, te damos la gloria Te damos la alabanza Y permite Señor Cada hermano y cada hermana Estar presente Y ser testigos reales De lo que tu palabra nos promete Que no son mentiras Que son verdades Y todas se cumplirán Al pie de la letra Así que te doy las gracias Señor si hay alguna persona O algún hermano Joven, señorita Viejo o vieja No estuviera En el Espíritu Señor permite que entre en el Espíritu Tu palabra En el Espíritu de tu gracia Te damos la honra y la gloria En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Tomamos asiento mi hermano Y esperamos que Dios en esta mañana Dios nos sea ayudando Aquí hemos sacado el mensajito mi hermano Este va a ser mi regalo de fin de año Para todos ustedes Amén No he pedido dinero a la iglesia He sacado dos mil Para repartir Y para dar a todos los lugares Pero va a ser un regalo Que ojalá lo sepan apreciar Amén Amén Y el título que tiene ahí Que ustedes lo están viendo Dios ¿Cómo sabía yo A quien ha llamado Y a quien no ha llamado? Así que espero que la gracia del Señor Les sea ayudando Amén Tengo testimonio también esta mañana Para decirle Que el gran sanador Siempre está presente Amén Amén Perdí el teléfono Perdí su teléfono Así que Dios le ayude Dios le guarde Amén Y que Dios sea el gran sanador Amén Amén También aquí hemos tenido Nuestra hermana Elizabeth Tobar De flores También que Dios la ha sanado Amén Y en la gracia Y en la misericordia Del Dios de la gloria También tenemos a mi hermana Que esto ya está con su manito El meñique Y le he dicho yo Que cuando otra vez le pegue a su marido Tiene que empuñar bien la mano Amén Porque cuando van sueltos los dedos Se fracturan No sé Pero yendo firme hermano No hay problema Bueno Está recuperándose Así que le damos la honra Le damos la gloria Le damos la alabanza También Mi hermana Elizabeth Me llamó estos días del hospital Donde estaban viendo su nieto Su 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 sobrino en este caso Su sobrino Marcos Que estaba Hospitalizado Los médicos No daban ni una esperanza De vida por él Su riñón No respondía Y bueno Le pedí a mi hermana Que Que Le pusiera el teléfono En el oído Y yo Yo comencé a hablar Algunas cosas Que él tenía que tomar Su decisión Y a la vez También mi hermano Oramos Y el hermano David Tovarme Me acaba de Comunicar en la mañana Que estos días Venir Su padre A dar gracia Amén No tenía esperanza De su riñón Pero Dios Lo restauró Amén Dios Es el gran sanador Y no Y no fue tanto eso Que Que el Dios lo hubiera sanado A él Sino que Tres personas Que estaban ahí En su En su alrededor También Fueron sanadas Amén Estamos contentos También debemos Orar por nuestro Hermano Moisés Paul Cuatro personas Bueno Una más Amén Entonces le damos Honra y gloria Le damos La alabanza También estamos Orando Que ojalá Los pies De nuestra hermana La madre De nuestro hermano Moisés Paul Se restaure ¿No es cierto? Y ojalá Dios Siendo un Dios Real y verdadero Para Dios No hay nada Imposible Yo cuando fui quemado El año 86 Mis manos Iban Totalmente Quemadas Los pedazos Menos Entonces El médico Me preguntó ¿Quieres cenarte Luego? Por supuesto Le dije Entonces Vas a dormir Con las manos Levantadas Y en el día Con las manos Levantadas Y en una semana Va a quedar bien Amén Así que La heridas Toda La herida Aquí Y Dios En una semana Hizo la sanidad Amén Así que La mejor sanidad Para mi hermana Es que también Te levante Sus piececitos Los tenga tapados Porque Dios Es un Dios grande Dios es un gran sanador ¿Cuánto lo creen así? Amén Amén Ayer conversaba Con un varón Que estuve jugando Y me decía Un día En mi guardia De la noche Me caí en un pozo Y Me cabí de cabeza Como a las 4 de la mañana Y como a las 7 Recién me vinieron a ver No sabía lo que era No me acuerdo Nada De lo que pasó Solamente Que estaba apoyado En la reja Y Pero daba gracia a él Porque Tiene 76 años Y estaba Sano Me dijo Si hay cosas Que Se me olvidan a veces Pero eso es lo de menos Pero él estaba contento Amén Y nosotros Debemos estar contentos Por el tiempo De vida Que Dios nos ha dado Amén Amén Ojalá Dios Le ayude a ustedes Y Y Y sentía bien Porque Yo nunca voy a jugar Los días asados Pero esta semana Voy a jugar con él De 11 a 1 La hora que hacía más sol Y me sentí muy bien Así que espero Que Dios les sea ayudando A ustedes Esta mañana Si siente calor Bueno Olvídense el calor Olvídense el calor Amén Amén Hagan cuenta Que están en la playa Amén Hagan cuenta Piensen que Venimos aquí A refrigerarnos Es desear que Dios Cambie nuestra vida Amén Amén Dios Es un Dios Real y verdadero Amén Dios es un Dios Que no puede fallar Amén Así que Le damos la gracia Le damos la honra Le damos la gloria Amén Y que ojalá Cada hermano Cada hermana Que este año Ya se nos va Este mensaje Lo he sacado Porque Dios Me motivó El día martes Y en la amanecía Seguí Y luego me motivó Este tema Este pensamiento Y ojalá Ustedes puedan apreciar De que Nosotros Muchas veces Nosotros somos Criticones Criticamos Por lo que vemos O criticamos Por lo que oímos Amén Amén Porque generalmente Los grandes críticos Ellos critican Por lo que oyen O por lo que ven Amén Y a veces Los creyentes También son Bastante criticones Amén Amén Porque les falta Más El Espíritu Santo Amén Amén Nosotros criticamos Por lo que vemos O lo que oímos Ahora Como creyente Yo lo encuentro Una parte De razón a usted Que la escritura No dice que por su fruto Es conocido el álogo Amén Pero no por eso Nos da derecho A criticar Amén 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 Si un hermano Una hermana Está haciendo algo Indebido Usted Nunca Debe ponerse A criticar Amén Amén Sino que debe Desear Que Dios Dios lo sacó De ahí Dios también Saque a mi hermano Amén Amén Por ejemplo Un día Jorge Él trabaja En el centro En el banco Y el centro Está lleno de ¿Cómo se llama? De estos cafés con pierna ¿Cómo se llama? Café Y justamente De un café Venía saliendo Un hermano Entonces La persona No va a criticar Si es un hermano De aquí De la iglesia Y otro hermano Lo ve Él va a desear Que Dios Cambie a ese hermano Amén Amén Pero la persona Por lo general Siempre critica Amén Amén Y nunca se pone En la condición Que un día Él también Era igual Amén Amén Y eso es lo que Estamos viendo aquí Y es el ejemplo Que dijo Su siervo profeta Que ojalá Dios 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 haga una obra En mí Porque yo He sido también Bastante crítico Amén Pero quiero llegar A una obra En la cual Dios Me dé amor Amén 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 ¿Quién de los que estamos Aquí no ha sido crítico? Amén Y a ese criticamos Por lo que oímos O por lo que Amén Dice su siervo Para entrar Al tiro Mi hermano Dice Y miro a los americanos Y veo su manera Miro a las mujeres Como ellas se visten Miro a los hombres Como ellos actúan Y como beben Y maldicen Y fuman Y mastican Tabaco Y reclaman Ser cristianos No estamos hablando De la persona De mundo Estamos hablando De los así Llamados cristianos Amén 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 ¿Ves? De así De un hermano Dicen Crezcan Año atrás Ayúden Amén Mientras 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 me paro Mientras me paro aquí Con mi mano levantada En el púlpito Ayúdenme Que este año Descarrían Tenemos así A veces A veces quizás Por criticar tanto La gente En la página En la página 187 192 Del folletito 193 Dice Bueno pensé Dios Como sabía yo A quien has llamado Y a quien no has llamado Es mi deber Hablarle A cada uno Amén 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 Pues eso Se lo van a llevar Para su casa Mire Hablando Un poquito Más atrás El párrafo 180 Está tomado Del libro De los hebreos Parte quinta Y sexta Me paré Y miré Alrededor Dije Dios Como puedes tolerarlo Que Como puede mirar Semejante cosa Si a mi Un pecador Salvo por gracia Me hace pensar así Como puedes Tu mirar esto Eso Pues Parece como que Que tu destruirías Todo esto Tendrás Mis pequeñas Rebeca y Sara Que crecer Bajo esta clase De influencia Tendrán Mis dos niñas Que enfrentar Un mundo popular Tal como es hoy Donde la gente Se comporta así Dios Como puedo yo Que puede hacer Por supuesto Es su gracia Si ellas Fueron ordenadas A vida eterna Vendrán a ella Si no lo fueron No vendrán Yo no sé Eso depende De Dios Yo haré Mi parte Y a veces Queremos ser La parte De Dios Nosotros Pensamos Que somos Dioses No mi hermano Dios Tiene la última Palabra Pensé ¿Cómo puedes tolerarlo Dios? Pareciera Que tu eres Tan santo Que borraría Esta cosa De la tierra Yo dije Mira a esa pobre Abuela Sentada allí Mira a esa jovencita Allí atrás Y aquí parada Está una mujer Probablemente De 25 años De edad Y ese policía Abrazándola Por la cintura Jugando una máquina Tragamonea Y allí está la ley La nación Está acabada Allí está la maternidad Acabada Aquí está la anciana Acabado Y allí está Una jovencita Allí atrás Y está acabada Mira A los muchachos Cuando dirán De estar en la iglesia En alguna parte Los que tienen Televisión Los que saben De juego Ven los centros Nocturnos Los centros bailables Hermanos Con esa música No me acuerdo No sé los nombres Cómo bailan Cómo se desenfrenan Cómo toman Cocaína Quizás O hierba Y se estapan Y usted ve La joven El viejo La vieja Todos desenfrenados Estamos viviendo Un mundo de locos Amén Ellos nos dicen Que nosotros somos locos Pero nosotros también Dicimos que ellos son locos Amén Vemos unos locos Muertos Mi hermano Con la droga Muertos Con la Con el cigarro Con el baile Y se desenfrenan Y hasta matan Mi hermano Y qué cosa Ahí suceden En cambio Aquí vemos Locos Sanos Amén ¿Quiere ser un loco? Que Dios traiga sanidad Amén Amén Ven Dice Open C El 182 O Dios ¿Qué puedo hacer? Y aquí estoy En esta ciudad Clamando De todo corazón Y ellos Lo ignoran Y caminan Como si fueran Pensé Bueno Dios Viene entonces Vino un pensamiento Si yo no los he llamado ¿Cómo pueden venir? Todo lo que el Padre Me ha dado Vendrá Amén Ustedes tienen ojos Pero no ven Oídos Y no pueden oír Y pensé Bueno Si el Presidente Viniera Al pueblo En lugar del aviamiento Todos saldrían Oh seguro Eso es mundanal Luego me puse A pensar Bueno Dios ¿Cómo es que ¿Por qué simplemente Nos viene Envía Jesús Y terminemos Con esto? Porque no solo No solo Acabas con todo Y lo olvidas Entonces Empecé a ver Algo moverse Frente a mí Amén Mira Él estaba criticando Amén Y ojalá Dios No ayude Amén Y ojalá No agarremos De la palabra Amén Amén Y entonces Empecé a ver Algo moverse Frente a mí Parecía como Un pequeño Torbellino Que giraba así Seguía observándolo Y vi un mundo Que daba vueltas Y vueltas Y lo observé Y estaba salpicando Algo Y miré Y era Un rocío De sangre Carmesí Roja Rodeando Por todo el mundo Como un toro bellino Girando Como un cometa Y giraba En un movimiento De esta manera Y miré Ese toro bellino Y justamente Encima Vi a Jesús En la visión Y él estaba Mirando Hacia abajo Él siempre Nos está mirando Amén Y vi a Jesús En la visión Él estaba Mirando Hacia abajo Y me vi A mí mismo Parado Aquí abajo En la tierra Haciendo Cosas Que yo No Debía Hacer Amén Amén Lo que más Le cuesta Al cristiano A mí Y a usted Y mirar Las cosas malas Que hacemos Es más fácil Mirar las cosas malas Del otro Menos ver Las cosas malas Que están Amén Y que les parece Que esta mañana Nos miremos Las cosas malas Que están En nosotros Amén Amén No se mire No mire al otro Mírese usted mismo Entonces va a salir Mejor de aquí Que estar Mirando al otro Amén Porque mirándose Las cosas malas Que todavía le quedan O están Usted va a tener Misericordia Para el otro Amén Amén Porque usted sabe Que ya hay una lista De cosas Que Dios le ha sacado Pero hay cosas Que no la ha sacado Amén Todavía me queda Un demonio De criticar Amén Amén Gloria a Dios No estoy de acuerdo Con nada Amén ¿Ve? Y él estaba Mirando hacia abajo Y me vi a mí mismo Parado aquí abajo En la tierra Haciendo cosas Que yo no debía hacer Y cada vez Que yo pecaba Dios me hubiera matado Amén Porque el día Que de él coma Ese día morirás Amén Y la santidad Y justicia De Dios Lo requiere Y uno tendría Que morir Amén Y luego miré Allí Y continué Frotándome Los ojos Dije No estoy No me dormí Estoy Es una visión Estoy seguro Que es Es una visión Seguí observando Allí parado Detrás de la puerta Y vi que Mis propios Pecados Subían Y cada vez Que empezaban A golpear El trono Su sangre Actuaba Con el parachoque De un auto Amén Los absorbía Y yo Y yo veía Que me Que se sacudía Y la sangre Le corría Por el rostro Y lo vi a él Levantar las manos Y decir Padre Perdónalo Él no sabe Lo que hace Amén 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 Cuántas cosas Dios estará parando Mirándolo Amén 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 Cuántas cosas Habrán aquí Esta mañana Que quizá usted Ni se da Ni cuenta Y Dios Está aquí La sangre Amén Porque la sangre Dios Es un pacto A través A través De esa sangre Y a través De esa sangre Dios lo está mirando Por eso que él dijo Y la sangre O será por señal En la casa Donde vosotros Estéis Y veré la sangre Y pasaré De vosotros Era una hora De salía Era una hora De rapto Era una hora De éxodo Y Dios Y Dios No le importó Mi hermano Que en ese lugar No estuvieran Convertidos Dios le importaba Una sola Que todos Estuvieran adentro Amén 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 Porque sangre Personas inconversas Que estaban Ahí adentro No fueran muertas Amén Y nos gusta Nos da alegría Amén Pero que de nosotros Amén 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 Ahora miren ustedes La escritura En éxodo Voy a tomar Una pequeña escritura Dice Y luego también En levíticos En éxodo 24 Miren lo que dice Y Moisés Vino Y contó al pueblo Todas las palabras De Jehová Y todas las leyes Y todo el pueblo Respondió una voz Y dijo Haremos todas las palabras Que Jehová ha dicho Y Moisés Escribió Todas las palabras De Jehová Y levantándose De mañana Edificó un altar Al pie del monte Y doce columnas Según las doce tribus De Israel Y envió jóvenes De los hijos De Israel Los cuales ofrecieron Holocausto Y becerros Como sacrificio De paz a Jehová Y Moisés Tomó la mitad De la sangre Y la puso En tazones Y esparció La otra mitad De la sangre Sobre el altar Y tomó Y tomó El libro Del pacto Y lo leyó A oído del pueblo El cual dijo Haremos todas las cosas Que Jehová ha dicho Y obedeceremos Entonces Moisés Tomó la sangre Y roció Y roció sobre el pueblo Y dijo Y dijo La sangre La sangre Será un nuevo pacto O sea Significa que cuando usted Viene a cenar Usted está Haciendo un nuevo pacto Porque está tomando Esa sangre En figura Y en símbolo Y dice su siervo Y cuando corra Por el torrente Sanguíneo Amén Saque toda maldad Que hay Amén 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 Porque eso va a correr Por el esófago Va a llegar al estómago Luego va a caer Por la vellosidad Intestina Ah ya me voy a acordar El nombre Y luego se va a transformar En sangre Y luego va a llegar Al corazón Y el corazón Va a ver sangre acá Sangre allá Sangre acá A todas partes Amén Amén La sangre recorre Todo el cuerpo Amén Y llega ahí al corazón Pum Pum Y ahí está el corazón Trabajando Mandando sangre al cerebro Mandando sangre A los ventículos A todo lugar Mi hermano Amén Entonces cuando esa Ese pacto Se toma Eso corre Por todo el cuerpo Amén Y aquí tenemos Dos venas Que bajan Y suben Y llegan hacia arriba Mi hermano Y la sangre Está corriendo La sangre limpia Amén La sangre Fuerrociada Sobre el cuerpo Amén 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 Y no se lo pueden ver Mi hermano Amén Yo tengo el cuerpo Humano aquí Presente Mi hermano En mi tiempo Cuando estudié Por eso se lo puedo Hablar de esa manera Y lo puedo ver Y también Dios Me permitió En mi tiempo Tener corazón En la mano Entonces Dios no ayude Mi hermano Dios no dé gracia La sangre del Señor Está corriendo Amén Tiene que correr Por tu cuerpo Amén Y esa sangre Fue derramada Y Dios la dio Allá como un pacto Amén Amén Y todavía no era No era la sangre divina Era la sangre Que fue rociada Sobre el cuerpo Amén Entonces mire usted Ve Y entonces Moisés Tomó la sangre Y roció Sobre el pueblo Y dijo Es aquí la sangre Del pacto Que Jehová ha hecho Con vosotros Sobre todas Estas cosas Amén 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 Dice Levíticos Voy a leer del uno Para que lo atendamos Mejor Y habló Jehová Moisés Diciendo Habla a los hijos De Israel Y dile Cuando alguna Persona Pecare Por hierro En alguno De los mandamientos De Jehová Sobre cosas Que no sean De hacer Hiciera alguna De ellas Si el ser Cedote ungido Pecare Según el pecado Del pueblo Ofrecerás A Jehová Por su pecado Que habrá cometido Un becerro Sin defecto Amén Para expiación Trará El becerro A la puerta Del tabernáculo De reunión Delante de Jehová Y pondrá Su mano Sobre La cabeza Del becerro Y lo Degollarás Delante de Jehová Y el sacerdote Ungido Tomará De la sangre Del becerro Y lo traerá Al tabernáculo De reunión Dice Y mojará El sacerdote Su dedo En la sangre Y rociará Y rociará De aquella sangre Siete veces Delante de Jehová Hacia El velo Del santuario Como ustedes Pueden ver Todos estos Son símbolos Son tipos Pero eran Tipos Perfectos Amén Dice Y el sacerdote Pondrá De esa sangre Sobre los cuernos Del altar Del incienso Aromático Que está En el tabernáculo De reunión Delante de Jehová Y echará El resto De la sangre Del becerro Al pie Del altar Del holocausto Que está La parte Perdón Que está La puerta Del tabernáculo De reunión Y tomará Del becerro Para expiación Toda su grosura La que cubre Los intestinos Y la que está Sobre las Extrañas Los dos riñones La grosura Que está Sobre ellos Y la que está Sobre La Los hijares Y con los riñones Quitará la grosura De sobre El hígado De la manera Que se quita Del buey Del sacrificio De paz Y el sacerdote La hará arder Sobre el altar Del holocausto ¿Cuántos tienden? A ver ¿Cuántos pueden decir Esta mañana Que Dios Hizo un pacto Con usted? Amén 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 Y entonces Cuando vemos Sangre Es porque Dios Si Dios está Mirándonos A través De la sangre Dios no está Mirándonos A través Que somos Pecadores Amén Él vino Hizo un sacrificio Amén Derramó Una sola vez Un sacrificio Amén 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 Y ya no fue animal Ya no fue becerro Amén Ya no fue cordero Amén Fue una persona Tal cual usted Hizo Porque él tenía que efectuar Redención Amén Y traer a los redimidos A través de esa redención Amén Él tenía que pagar Un precio Por esta gente Que ya habían pasado Cuatro mil años De historia Y nunca Habían podido Cambiar Bajo la sangre De machos cabrío De becerro De cordero Nunca nadie Podía cambiar Amén Él sabía Que tenía que pagar Un sacrificio Amén ¿Por qué tenía que pagar Un sacrificio? Para que lo entendamos Mejor Porque él sabía Que cuando puso Adán Y a Eva En el huerto Del Edén Y luego Los colocó Bajo la palabra Y luego Le dijo A Eva Que el día Que comieran De ese árbol Iba a morir Entonces Un día Se encontró Que Eva Escuchó El razonamiento Escuchó La voz De alguien Que le hizo Hablar Le hizo Pecar Le hizo Razonar Le hizo Meditar Y luego Ella Comió Entonces Quiero decirle Esta mañana A mi hermano Que Dios Tenía que pagar Un sacrificio Amén Porque tuvo Porque tuvo Que verse En la 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 condición Que cuando Él llamó Adán 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 ¿Dónde Estás tú? Adán Se encontró Que estaba Desnudo Y él Y él Nunca Nunca Se ha Visto Desnudo ¿Por qué El diablo Hoy día Quiere que Todo el mundo Ande Desnudo? Amén Porque El diablo Lo que produce Son deseos Amén Deseo De maldad Deseo De perversión Pero Dios Cuando Ya los Creó Desnudo No había Ni una Maldad No había Ningún Deseo Amén Y cuando Cuando Adán Tomó A su Esposa Por haber Fallado Y haber Caído Dios Se vio Obligado Amén Y mató Mi hermano Un animal Inocente Un animal Que no había Pecado Mató Un cordero Y a través De ese cordero Vistió Adán Y a través De nuestro cordero Vistió A Eva Y ambos Estaban parados Ante su presencia Sangrando Amén ¿Cuántos Han tomado Un cuero nuevo Mi hermano? Cuando Usted saca Un cuero Siempre Tiene sangre Y estaba Sangrando Ese cuerpo Y Dios Tenía que Llegarlos Matados Y Dios Los puso Bajo Un pacto Oh Que Dios No ayude Mi hermano Amén Pasaron Cuatro mil Años Y nadie Pudo Pararse Y nadie Pudo Vivir Nadie Pudo Dejar De mentir Sino Que ahora Tuvo Que venir El mismo Mi hermano El mismo Y pagar Y pagar Amén Ojalá Dios No ayude Y ahora El vino Se ofreció Una sola vez Y sacó Todos los pecados No hay Ni un pecado Que usted No pueda Vencer Mi hermano Amén Solo reciba A Jesucristo Y su vida Cambiará Mi hermano Amén Deje que Dios Llene su corazón Mi hermano Deje que Dios Llene su alma Y entonces Su vida Cambiará Y cuando nuestra Vida cambia Mi hermano Dejaremos De criticar Amén Por eso La escritura Dice En quien Tenemos Redención Por su sangre Amén El perdón De pecado Según La riqueza De su gracia Amén Amén Hubo uno Que vino Y sufrió El vituperio Amén Hubo uno Que vino Y sufrió La burla Amén Hubo uno Que fue escarnecido Amén Hubo uno Que se rieron De él Amén Le colocaban Una corona De espina Se burlaron Que él era Rey Y era Rey Amén Amén Y su siervo Y cuando le colocaron Esa corona De espina Sangró Mi hermano Amén La espina Cuando clavan Mi hermano Inmediatamente Salta la sangre Amén Dice Ahí estaba siendo Crucificado Cada pensamiento Cada pensamiento Tuyo Cada pensamiento Quedó ahí Crucificado En esa corona No puede decir Tú Me invaden Dios Dios los crucificó Mi hermano Dios abrió Camino Para ese Lugar Que tú Podías Vencerlo Luego Él fue Llevado Mi hermano Al matadero Fue muerto Fue muerto Mi hermano Y viéndolo La cruz Como estaba Padeciendo Mi hermano Ese romano Quiso Quizás Quizás Fueron Algunos Tan acostumbrados A dislocarlos Mi hermano Para que murieran Más luego Pero ese romano Sintió su inspiración Y tomó la lanza Mi hermano Y se la entierna Aquí en el costado Amén Y la sorpresa Fue tan tremenda Que salió Primero Agua Y luego Sangre Entonces Los laboratorios Alemanes Dicen Que es imposible Mi hermano Que una persona Puede derramar Agua y sangre Pero han descubierto Que al separarse El agua Y la sangre Es la muerte Más atroz Que hay Y era porque Dios Estaba preparando Un terreno Dios estaba Preparando Una brecha Por la cual Dios tenía Que volverse Los creyentes ¿Cómo Iban a volver Los creyentes A Cristo A través De agua Y sangre Amén 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 ¿Cuánto lo creen? Dios Ahí Ahí estaba Naciendo La novia La esposa El cordero Cuando estaba Cayendo Esa sangre Goteando Sobre la tierra Y el agua Corriendo Ahí estaba Nada menos Que naciendo Su novia Su novia Que está hoy Aquí presente Dos mil años Que han pasado Y podemos decir Que en su sangre Hay remisión De pecado Podemos decir Que en su sangre Hay liberación Podemos decir Esta mañana En su sangre Hay poder Porque allá En el antiguo Testamento Por cuatro mil años Lo dejó Como sombra Como tipo Pero ahora Dos mil años Para acá Vemos que Dios Ha cumplido La palabra Amén Solamente En Dios Hay poder Mi hermano Porque a través De estas aguas Que a usted No lo puede limpiar Pero son un símbolo Amén Pero la sangre Lo limpia La sangre Está en la palabra Amén 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 Quizás Traemos cosas Arraigadas Amén De nuestros abuelos O de nuestros padres O de nuestros bisabuelos Ha corrido Por esta Esta corriente Sanguínea De De herencia Que se llama Amén Atrae Del ADN Amén Se ha descubierto Que lo más Certero Del 99,9% Le da exactamente La misma Genealogía De las otras personas No hay No hay donde Equivocarse Y quizás Usted o yo Hemos traído Genes O genética De nuestra Familia Amén Amén Va al doctor Y usted le dice Señor Usted está enfermo De esto Y como era su padre Y encuentra Que también su padre Venía por lo mismo Amén Y su abuelo También venía por lo mismo Amén Amén Y algunos Dicen ¿Por qué Señor No se me enoje No Dicen algunos Señor ¿Por qué Yo siempre ando Mirando a la mujer Ajena Y ando deseando Lo que no debo Desear Es porque Tienes sangre Animal Tienes sangre De tu padre O sangre De tu abuelo O sangre De tu bisabuelo Pero quiero decirte Esta mañana Que hay una sangre Que te saca Todo Cuando dejamos Que la palabra Actúe Mi hermano Saca todo Por eso que Tenemos que ser Engendrados Ahora Por la sangre De Jesucristo Para que Dios Cambie Nuestra genética Amén Una persona Puede decir Oh yo no puedo Cambiar Es verdad Que tú no puedes Cambiar Una persona Puede decir Que seamos Sexual O que le gusten Los hombres O una mujer Que le gusten Las mujeres Yo no puedo Cambiar Y siento Me siento enamorada De esa mujer O me siento Enamorada De ese hombre Pero hay un Dios Que te puede cambiar Amén O quizás dirá En la generación Más moderna Oh yo estoy Tan enamorado De mi perro O estoy tan Enamorado De Del gato Y te acuestas Con el gato Hay un Dios Que te puede cambiar Amén 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 Dios nos ayude Dios tiene Que cambiarnos Amén Por eso que Él derramó Agua Y sangre Amén A través del agua El bautismo En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Y ese bautismo No nos salva Pero es un acto Amén De una buena Conciencia Delante de Dios Amén Pero ahora Tenemos que venir Al lavacro Del agua De la palabra Amén Tenemos que venir A la sangre Que Él derramó Mi hermano Para que nos limpie Amén Para que nos santifique Amén Y seamos Vasos limpios Dispuestos Ahora que Dios Nos llene Amén 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 Se fijaron ustedes Que cuando este vaso Fue puesto con agua Estaba más arriba Sí Y ahora Sin echarle agua Se va degastando Sí Así mismo Un creyente Cuando se deja Congregar Amén Se va desgastando Se va enfriando Amén Amén Y lo vamos a dejar Y va a seguir bajando Amén Ojalá Dios Dios lo ayude Amén Dios nos dé fuerza Amén Aquí venimos hasta mañana Para que Dios Llene nuestro bar Amén 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 Estoy Estoy tirando Estoy tirando este tercio Que esté aquí Mi hermano Amén Amén Pero deseando Que Dios lo llene Amén 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 Porque yo no quiero vaciarme Amén 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 ¿Cree usted que la sangre de Jesucristo lo limpia? Amén Amén Vamos ahora A Hebreos 9 Hebreos 9 11 Pero estando ya presente Cristo Sumo sacerdote De los bienes venideros Por el más amplio Y más perfecto Tabernáculo No hecho de mano Es decir No de esta creación Y no por sangre ¿Ve? De machos cabrío Ni de becerros Sino Por su propia sangre Amén ¿Cuántos lo entienden esto? Amén Sino por su propia sangre Entró una vez para siempre En el lugar santísimo Amén Habiendo obtenido Eterna redención Amén Amén Porque si la sangre De los toros Y de los machos cabrío Y la ceniza De la becerra Rociados A los inmundos Santifican Para la purificación De la carne Cuanto más La sangre de Cristo El cual Mediente El Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo Sin mancha A Dios Limpiará Vuestra conciencia De ahora muertas Para que sirváis Al Dios vivo Amén Así que Por eso El mediador De un nuevo pacto Para que Interviniendo Muerte Para la remisión De las transgresiones Que había bajo El primer Pacto Los llamados Reciban La promesa De la herencia Eterna Está contento Lo desea Con todo su corazón 187 Del Del regalo Usted dirá En Maroflores Llamar Regalos Sismas No No Salió 165 Pesos Este folleto No es nada Pero lo que está Dentro Ojalá lo puedan Valorarlo Siguí observando Allí parado Detrás de la puerta Y vi que Mis propios pecados Subían Y cada vez Que empezaban A golpear el trono Su sangre Actuaba ¿Ve? Como el parachoque De un auto Las observía Y yo veía Que se sacudía Y la sangre Le corría Por el rostro Y lo veía Levantar las manos Y decir Padre Perdónalos Él no sabe Lo que hace Yo me vi Haciendo algo más Lo sacudió A él Otra vez Pum Hubiera Dios Me hubiera matado Allí mismo Pero su sangre Me estaba Protegiendo Estaba Deteniendo Mis pecados Amén Y pensé Oh Dios Yo hice eso Seguramente Que no era yo Pero si era Amén Amén Y tenía escrita Toda clase De letras Negras Yo dije Señor Lamento Haber hecho eso Mis pecados Te causaron Hacer eso Causé Que tu sangre Diera vueltas Alrededor del mundo Te hice Te hice Yo esto A ti Señor Siento mucho Haberlo hecho Y él extendió La mano Yo dije ¿Me perdonas? Yo no lo quise Hacerlo Yo Tú Por tu gracia Trataré De ser un mejor Muchacho Si tan solo Me ayudas Amén Él golpeó Su costado Con la mano Tomó su dedo Y escribió Perdonado Amén Muchas gracias Él mi libro Y lo tiró Por detrás Al mar del olvido Yo lo observé Por un instante Y él dijo Ahora Yo te perdono A ti Pero tú no quieres Pero tú quieres Condenarla a ella Y ahí está El drama Amén Nos sentimos Contentos Amén Nos sentimos Agradecidos Amén Amén Porque Dios Nos perdona Amén Pero queremos Condenar al otro Así es Señor No hay misericordia Amén 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 Tú has sido Perdonado Amén Pero que de ella Amén Tú quieres que Hacer que ella Explote Tú querías Tú no querías Que ella viviera Mi esposa Mi esposa Acaba de andar Comprando regalos Para los niños Y se encontró Con una hermanita Que viene a pedir El dinero aquí Mi hermano Y andaba Ahí pidiendo Las micros Mi hermano Y diciendo Esto y esto Y se encontró Y después Ella misma Se encontró Con otro muchacho De su De su grupo Y estaba Manoseándola Entonces Ella Ella ve Como Esa mujer Ha venido a pedir plata Aquí a la iglesia Ayuda Pero nosotros Queremos Condenarla O queremos Condenar A ese Hombrecito Que anda Todo Es de hondo Y porque nosotros Andamos arreglados No podemos Ni abrazarlo Porque Y quienes somos Nosotros Mi hermano De adonde Dios nos sacó Mi hermano Pensé Oh Dios Perdóname Yo no quise Pensar eso Yo no quería Hacer eso Yo 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 no quería Hacer eso Tú has sido Perdonado Tú te sientes Bien Pero que de ella Ella también Lo necesita Ella lo Necesita Y entonces Su siervo Dice Bueno Pensé Dios Como sabía yo A quien ha llamado Y a quien no ha llamado Ve que Nosotros Actuamos mal Muchas veces Nos colocamos En el lugar Que no nos Corponde Y queremos Ser más Que Dios Somos tan atrevidos En nuestra manera De ser Que Queremos ser Más Que Dios Y queremos Que lo que decimos Se cumpla Entonces Dios nos ayude Para que este año Sea mejor Y nos saque Los legalistas Y nos saque Los fanáticos Y nos haga Creyentes ¿Cuántos lo creen así? Nos saque Los legalistas Nos saque Los fanáticos Y nos haga A creyentes Y nos caen Todos por una misma línea Dios Como sabía yo A quien ha llamado Y a quien no ha llamado Es mi deber Hablarle A cada uno Entonces Cuando la visión Me dejó Y me acerqué A ella Le dije ¿Cómo estás señora? Y esos dos hombres Habían ido al baño Y ellos Y ella estaba sentada Allí con Hipo Ustedes saben Con Hipo Riéndose La botella de whisky Sobre la mesa O sobre esa cerveza Alcohol Puesto allí Donde había estado Bebiendo Y me acerqué Le dije ¿Cómo está usted? Y ella dijo Ah hola Y yo dije ¿Me pudieras sentar? Ella dijo Oh Ya tengo compañía Dije Yo no lo hago En esa manera hermana Ella me miró Cuando le dije Hermana Ella dijo ¿Qué quieres? Le dije ¿Me puedo sentar Por un momento? Y ella dijo Adelante Y me senté Le relaté Lo que había sucedido Ella dijo ¿Cuál es su nombre? Y yo dije Branham Ella dijo ¿Es usted El hombre acá De este coliseo? Dije Sí señora Ella dijo He estado queriendo ir allá Y ella dijo Señor Branham Yo fui criada En una familia cristiana Dijo Yo tengo dos hijas Jóvenes Que son cristianas Pero una Tales Y tales cosas sucedieron Y ella tomó El camino equivocado Y empezó Pero hermana Yo dije Pero hermana A mí no me interesa La sangre todavía La rodea Este mundo Está cubierto De sangre ¿Por qué vemos Todavía gente Que se ha portado Tan mal Con nosotros Que habla Afirmado Que no ha sacado El cuero Y que sigue Sacando los cueros ¿Y por qué no han muerto? Porque todavía No hay juicio Dios está mirando A través de la sangre Amén Dirá una hermana Pero si mi esposo Me ha hecho tanto Me ha engañado Tantas veces ¿Y por qué Dios No lo mata? No, no Dios todavía La está mirando A través de la sangre Amén 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 Faltan misericordia En nosotros Amén Amén No vamos a soportar El pecado Pero Pero que Dios saque Lo criticó De nosotros Amén Amén Y dejemos Que Dios haga la obra Amén Dios va Vas a hacer una obra Pero Tú sabrás Cuando la vas a hacer Amén Pero hermana A mí no me interesa La sangre La sangre todavía La rodea Este mundo Está cubierto De sangre De no ser así Dios Nos hubiera matado A todos Él Cuando esa sangre Sea quitada Espere juicio Pero ahora Si usted muere Sin esa sangre Usted irá Más allá De ese lugar Entonces No hay nada Que haga algo Por usted Hoy La sangre Obra en su lugar Yo dije Señora Seguro La sangre Todavía la sigue cubriendo Mientras usted Tenga aliento En su cuerpo La sangre La cubre Pero algún día El aliento Deje esto Y el alma Salga Usted irá Más allá De esa sangre Y no habrá Más que juicio Mientras usted Tenga la oportunidad De ser perdonada Y yo la tomé De la mano Y ella estaba llorando Dijo Señor Branham Estoy bebiendo Le dije Eso no afecta Nada Algo me ha advertido Que venga A decirle Yo dije Dios Antes de la fundación Del mundo La llama Hermana Y usted Está haciendo El mal Y usted Solamente Lo está Empeorando Ella dijo Piensa usted Que él me recibirá Yo dije Absolutamente Él la recibirá Y de allí De rodillas Nos hincamos En medio De ese suelo Tuvimos una reunión De oración A la antigua Ese policía Se quitó El sombrero Se hincó En una rodilla Y allí Tuvimos Una reunión De oración En ese lugar Porque Dios Es soberano Poniendo A un lado Las obras muertas Vamos Adelante A la perfección Amén Amén ¿Para qué Dios Te está llamando? Para ser Perfecto Amén Mi padre Que está en los cielos Es perfecto Pero Dios Tiene que parar De nosotros La crítica Amén Así es Señor Amén No nos convertamos En un Lafrucade Ni un Ni un Geno 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 Algo por ahí Amén El crítico A todo Le encuentra Falla Pero él Nunca se ve La falla Amén 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 Y lo terrible Que nosotros Nos convirtamos En crítico Y no veamos La falla Nuestra Amén Amén Entonces Dios va a cambiar Nuestra naturaleza Amén Nos va a servir Más tranquilo Amén 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 Mi amigo Pecador Perdón El 202 Entremos en esa atmósfera Donde esto de Yo pertenezco a la iglesia Y yo pertenezco Todo ha terminado Vamos a la perfección Amén Amén Mi amigo pecador Si usted está sin la sangre Hoy Sin salvación Sin gracia La sangre de Jesucristo Lo sostiene Amén Usted dice Bueno Me ha ido bien Todo este tiempo Pero un día irá Adonde ya no hay nada Que hogará por usted Amén Amén Oremos Ahora mientras Inclinamos nuestros rostros Habrá alguien Aquí hoy Que le gustaría Decir Dios Ten misericordia De mí Amén Amén Entiendo que Yo he hecho mal Amén Amén Dirá un hermano Aquí esta mañana Amén Hermano Eso lo Lo hizo el viernes Bueno el día Domingo Amén Amén Dejemos el miércoles Ya pasó el viernes Pero quizás Dios te está llamando hoy día Quizás el viernes no lo viste Pero ahora me veo Que yo soy tan pecador como el otro Pero que la gracia me ha cubierto Amén Habrá alguien hoy Que le gustaría decir Dios ten misericordia de mí Entiendo que yo he hecho mal Tal vez Usted se haya unido a la iglesia Eso está bien Pero si usted no ha recibido la gracia de Cristo Levantaría la mano y diría Ore por mí hermano Blanca Dios lo bendiga Señor Dios lo bendiga Señora Correcto Dios lo bendiga Señor allá atrás Dios lo bendiga a usted allá atrás En la parte de atrás Dios lo bendiga Levante su mano Correcto Solo levante la mano y diga Dios ten misericordia de mí Usted dice yo pertenezco a la iglesia hermano Blanca Si Si yo Yo he tratado de ser bueno Pero No sé Parece que no Que no puedo lograrlo Amén Yo hablé en lengua Yo hice todo esto De hecho Eso puede ser verdad Eso está bien No hay nada que decir en contra Pero mi querido amigo perdido Pero el hablar en lengua O temblar O el saludar de mano O el ser bautizado Eso Todo está bien Pero conocerlo a él Es conocer a una persona Conocerlo a él Es vida Amén 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 Usted dice Yo me sé la Biblia muy bien La he leído siete o veinte veces No importa cuantas veces la haya leído Amén Pero si no tiene vida Amén Amén Al saber la Biblia no es vida Conocerlo a él Amén 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 De que usted sabe Que él lo ha perdonado Amén Amén Levantaría Usted las manos Alguien más Dios lo bendiga señora Dios lo bendiga señor Dios le bendiga por aquí hermano Dios le bendiga allá atrás joven Dios le bendiga por aquí hermana Dios le bendiga allá atrás En la parte de atrás correcto Conocerlo a él Amén Es vida Amén 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 Así que Que este año Dios nos llene a todos Con el Espíritu Santo Amén Amén El deseo mío es que no haya Ni uno vacío Mi hermano Amén Dios nos llene Amén Estando lleno con él Es vida Amén Con él es gozo Amén Con él es alegría Amén 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 Con él No hay problema Amén Amén Diga Entra a mi corazón Señor Jesús Amén 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 Y dame esa paz Amén Amén Es un demonio que un hermano y una hermana le pongan música más fuerte que la que tiene el vecino. Acabo de decirle algo. Cree que lo hacen bien y están entrando en el mismo terreno del diablo. En vez de que lloren, clamen. El demonio es más fuerte y que sacan. El otro es más fuerte. Me puede decirle, yo sé que hay muchas hermanas y hermanos que tienen demonios y que les gusta sobresalir a los demás. Pero lo que nos cuesta todo es humillar. Y yo, humillar no es vida. Amén. Amén. Aquí mi hermano Mar Santibaño que está atrás, joven, él sabe, él sabe que las personas que van a jugar cada vez quieren más reírse del otro. Y sienten vanagloria cuando ganan, cuando hacen los puntos. Y yo los miro, los observo, como se sienten contentos. Ellos no pueden pararse en el lugar de la otra persona. Amén. Porque en todo lugar va aprendiendo. La vanagloria, la vanidad. Amén. Está todo metido. Amén. Yo antes tenía un dicho personal mío y tenía un dicho, ninguno incircunciso gana un hijo a un rey. Y era verdad, hermano. Yo me ponía y no me ganaba ninguno. Pero después dije, no es, no es lo correcto. Así es, señor. Mejor vamos a dejarnos. Eso es, amén. Amén. Tenemos que dejar que Dios obre. Amén. Imagina que me pasara un auto, que ese circunciso me haga, pum. ¿A dónde me voy a meter, mi hermano? Amén. Y usted capta, tiene un circunciso cuando tiene vanidad, mi hermano. Y llega con su auto al lado y lo primero que hace, lo mira. Y después lo mira a usted. Ese circunciso, ¿sabe lo que quiere? Es demostrarle que tiene mejor auto que el suyo. Amén. Usted cuando trabaja para el barrio alto, ¿se fija usted? Que en el barrio alto lo primero que hace la persona cuando llega. La mierda. Y después los saludos. Y otra gema de 20 años para el barrio alto, hermano. Y cuando llegó, llegué con auto al barrio alto. O sea, ¡oh, el maestro tiene auto! ¡Ay! La gente es vanidosa. Amén. Yo los capto, mira a la persona, y sale al tiro, hermano. Amén. Amén. El demonio. Amén. Es un demonio de ser más grande que el otro. Amén. Y a veces aquí en el mensaje hay mucha gente que quiere ser más grande que el otro. Amén. 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 Porque él quiere demostrar cuánto sabe. Amén. Y nos da ni cuenta que en eso hay vanidad. Amén. 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 Es mejor esperar en Dios. Amén. 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 Ah, no, dice ese hermano, el pastor no está viendo esto, yo lo veo mejor que él. ¿Y a dónde se está metiendo? Sí. Es una vanidad. Amén. Y lo va sacando afuera, lo va sacando afuera, y ya después le encuentra todo malo al pastor. Amén. Ya lo ve con ojo de güero. Amén. Porque no se ni cuenta con un demonio de vanidad, le entró de grandeza. Amén. 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 Un día estaba su siervo dando un ejemplo y llamó a un matrimonio, y estaba Bilipol presente, le dio una respuesta, vino el otro matrimonio, tenía el mismo problema y le dio otra respuesta. Entonces Bilipol se las cala, gracias. No entendía cómo dos matrimonios con el mismo problema le dio a los dos distintas respuestas. Y así pasa con los intelectuales. Amén. Se calienta en la cabeza. Amén. Amén. Sí, señor. Dios. Amén. Es maravilloso. Pero lo que se dio cuenta es que uno era correcto y el otro era incorrecto. Amén. Y ojalá Dios nos ayude a nosotros. Amén. No se meta en el terreno que le corresponde a Dios. Amén. Amén. Y cuando empieza esa vanidad, mi hermano, señor, ayúdame. Amén. 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 Amén, Padre. Dice su siervo, y si tú crees que ya eres más grande, búscate una iglesia, un lugar y ándate. Amén. Amén. No causes problema ahí. Amén. 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 Así es, Padre. Amén. Amén. cañete y no me acuerdo que nuestro hermano íbamos a esta cada y ya nos dieron la pasada y lo fuimos corriendo a la par y mi camioneta corría hasta 160 nomás por mal pero le saqué lo más que pude y de repente empiezo a decir ahora la quemaron empecé a sentir yo no sabía que se vendían neumáticos recauchados se calentaron y las bandas sonaban me paré, me fui al lado y el neumático tenía 15 pinchazos dígame usted esa fue la gracia de Dios que no nos matáramos fue un neumático recauchado más encima uno pinchado y no le pasó nada a la camioneta a nosotros nada no mi hermano Dios nos cuidó con un neumático pinchado usted se va a esa velocidad de 160 kilómetros por hora mi hermano ojalá Dios nos ayude y así pasa a veces en el mensaje hay mucha gente que quiere demostrar que sabe más y el pastor los mira y sabe por donde va la moto lo deja tranquilo así pasa con el crítico le encuentra falla este este pero nunca se ve su falla amén ojalá Dios nos ayude Dios nos dé gracias amén y aquí está presente un hermano no me enoje el hermano ya he sufrido dos microinfartos había sufrido microinfartos el día el día sábado el otro microinfarto lo sufrí aquí predicando cuando sentí el golpe en la pierna izquierda yo supe que ya me iba y alcancé a retirarme y le dije vaya déjame rápido a la casa y ahí me fui y en la tarde los hermanos me están conversando hermano Flores ponga a este hermano a predicar este hermano sí que sería bueno y usted sabía la vida de ese hermano había sido siempre mujeriego siempre carnal nunca quiso pararse del lado de la palabra ni obedecer la palabra ni comprometerse con la que estaba comprometido que venía de la secundaria y yo le había enseñado cuando esa niña termina secundaria por causa de tus padres cásate con ella y los hermanos no sabían lo que estaba sucediendo como alguien sin visión va a colocar a alguien a predicar la palabra si no tiene vida ¿me entiende ahora? y ahí me puse a aclamar y dije hermano oren por mí y miro el tercer golpe porque usted se da cuenta que la gente no entiende se meten en un terreno que no corresponde oh Dios nos ayude y Dios perdone nuestra insensatez esto que estoy diciendo hoy día no lo he dicho nunca hace 13 años que sucedió hoy día lo digo porque aquí hay dos hermanos presentes Dios es real Dios es verdadero a veces nosotros decimos cosas y nos estamos cuadrando con la voluntad de Dios estamos fuera de la voluntad de Dios pero creemos que estamos bien y no estamos bien por eso que puse este pensamiento Dios como sabía yo a quien ha llamado y a quien no ha llamado si alguien no ha sido llamado mi hermano para predicar para pastorear nunca tendrá un buen testimonio porque Dios va a cuidar ese oficio ni va a permitir que ande con una mujer con otra y con otra pero a eso nosotros miramos tan livianamente la palabra que Dios nos ayude Dios el mismo de ayer de hoy y por nosotros Dios no se equivoca pero uno mira y observa y se da cuenta al tiro a donde va la cosa Dios es Dios grande Dios está dispuesto a ayudarlo pero no se mete en el terreno que no le corresponde que Dios dé paz párrafo 211 por fe yo voy a la cruz en esta mañana yo entrego mis cargas yo vengo Dios lo bendiga y atrás no sea indiferente ahora cariñosamente dulcemente vaya vaya directamente a la cruz en el antiguo testamento ellos traían un cordero ellos sabían que habían pecado ellos lo sabían por los mandamientos usted lo sabe ahora porque Dios le habló a su corazón ellos miraban los mandamientos no cometerás adulterio no harás esto y eso y ellos tomaban un cordero iban y ponían sus manos sobre el cordero el sacerdote lo degollaba el pobre animalito pateaba y sangraba y baleaba y moría las manos quedaban todas cubiertas de sangre el cordero moría en su lugar pero él se iba con el mismo deseo de volver a hacerlo pero en este lugar nosotros venimos por fe por gracia Dios nos llamó nosotros ponemos nuestras manos en la cabeza del cordero de Dios oímos ese martillo golpear oímos esa voz tengo sed denme beber padre no los culpe por este pecado ellos no saben lo que hacen ven por fe nosotros sentimos su muerte allá ocupando nuestro lugar en lo más profundo de nuestro corazón se establece una paz profunda cuando una voz dice estás perdonado ahora ve y no pequen más como es que por gracia entonces nos vemos ahora no como el mismo deseo sino como un deseo de no pecar más o de hacer algo errado la paz que sobrepasa todo entendimiento ha entrado en nuestro corazón que usted la reciba en estos momentos mientras oramos todos juntos padre celestial ellos vienen por fe mediante la gracia hay como una docena de manos que fueron levantadas son los frutos del mensaje ellos vienen a ti ellos creen yo también creo en ellos señor yo creo que verdaderamente el espíritu santo le habló a ellos y por fe ellos están subiendo ahora la escalera de jacob subiendo hasta el pie de la cruz depositando allí todos sus pecados y diciendo señor es demasiado para mí yo simplemente no puedo soportarlo más y podría quitar tú el peso de mi pecado y podría sacarme del corazón el deseo de concebirlo y permíteme por fe este día recibirte como mi salvador personal y aquí en adelante yo te seguiré cada milla del camino hasta el fin de la jornada puedo captar un vistazo de lo que significa ir adelante a la perfección no es ingresar a la iglesia ni a los rudimentos de horas muertas como Agustín y demás más bien quiero seguir adelante hasta que ya no exista yo y Cristo pueda vivir en mí oh Jesús concede esto a cada alma penitente en esta mañana cada uno que levantó su mano lo recibirá vida eterna porque tú lo prometiste ellos hicieron una misión pública ellos levantaron las manos ellos rompieron todas las leyes de gravedad ellos hicieron que la ciencia misma se avergonzara porque la ciencia dice que sus brazos sus brazos deben colgar todo prueba en la ciencia que deben permanecer ligado a la tierra porque la gravedad los mantiene abajo pero hay un espíritu en ellos que tomó una decisión y ellos desafiaron las leyes de gravedad y levantaron las manos tú los viste señor tú pusiste su nombre en el libro perdonado el libro antiguo está ahora en el mar del olvido para nunca más ser recordado permite que sigan adelante hoy como cristianos amorosos dulce para servirte y tal vez muchos que no levantaron las manos concédelo también a ellos permite que los santos caminen un poco más cerca señor porque estamos un día más cerca de casa de lo que estuvimos ayer sé tú con nosotros señor porque lo pedimos en el nombre de cristo y para su gloria amén 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 dele gracia mi hermano dele la gloria dele la honra amén dele la alabanza él merece toda gloria toda la alabanza aleluya levanto mis manos hacia ti señor rindiéndome esta mañana padre para que tú no hagas mejores creyentes mejores cristianos y yo padre no mire a los demás sino que me mire a mí mismo señor amén amén un creyente genuino un creyente verdadero padre de saber que esa sangre está cubriéndome y me ve sin pecado padre pero también sé por tu palabra que un día la sangre saldrá del propiciatorio y solamente quedará juicio pero mientras haya sangre mientras tu sangre está aquí sobre esta tierra mientras no aparezcan estos dos mensajeros todavía hay esperanza padre aleluya mientras no aparezca el himno y sé señor mientras la puerta a los gentiles esté abierta hay esperanza todavía padre pero sabemos señor que un día esta puerta a los gentiles se va a cerrar y estas puertas van a ser abiertas para Israel señor ayúdanos señor y si tú has permitido que este presidente americano Trump se parara por Israel señor es una señal tremenda para nosotros de ver que estos acontecimientos están sucediendo que Israel las puertas se van a abrir para ellos mientras las puertas para los gentiles se van a cerrar ya no habrá esperanza señor ayúdanos aleluya aleluya ore mi hermano mi hermana oh aleluya entra de cada uno en cada corazón y haz de saber que tú eres el principal para mí eres el punto de danza señor y habrá camino donde no hay camino pero tú estando dentro señor puedes hacerlo pero si te conocen señor de nada vale padre gracias 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 aleluya gloria amén 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 aleluya gracias 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 aleluya amén aleluya amén aleluya amén aleluya amén aleluya gracias Señor gracias te damos Señor Aleluya cantemos el corrito que están tocando mis hermanos Aleluya gracias Señor sin Él imposible es la vida sin Él yo no puedo vivir sin él yo perdido estaría como un barco sin agua en la mar sin Él imposible es la vida sin Él yo no puedo vivir sin Él con Él con Él yo no puedo vivir con Él con Él yo seguro estaré con Él 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 no es una buena idea así que Dios así que Dios así que Dios le bendiga con Él con Él que nos rodea que nos rodea que me recogió el que me llamó el que me llamó es perfecto y dice que no nos dejará medias Señor establece una obra en nosotros en nuestras vidas en nuestros hogares Señor que también hay parte que depende de nosotros tú hiciste tu parte ayúdanos a hacerla nuestra a humillarnos a examinarnos danos la humildad Señor quizás pueda haber jactancia en nuestra vida quizás pueda haber egolatría en nosotros si así fuera perdónanos Señor y danos humildad para bajarnos Señor para no juzgar a aquel que no te conoce porque si no hubiera sido por ti yo sería Él y a lo mejor Él sería yo pero en tu gracia Señor a ti te plació que fuera yo el beneficiado que fuera yo el que tú seleccionaste antes de la fundación del mundo oh Señor que privilegio que gracia que misericordia porque sabiendo que no mereciendo nada sino la muerte tu gracia bajó a nuestras vidas para que tengamos vida y no tan solo vida de esta sino vida eterna a través de tu palabra y saber Señor que este evangelio necesita ser conocido pero también Señor necesita ser vivido como podremos predicarle a los demás si no lo amamos como podríamos hablarle a los demás si los despreciamos como podríamos hablarle a los demás si nos creemos el cuento a nosotros Señor permite que nos bajemos de verdad bájanos de ese pedestal humano y ayúdanos a humillarnos y como dijo el salmista crea en nosotros un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí Él se humilló había pecado Señor pero sabía un lugar de un labraco de la palabra y Él decía alábame límpiame Señor gracias por este día yo te bendigo yo te alabo porque tú conoces las cosas que necesitamos de verdad así que la lección de esta mañana pudiera ser que yo vea mis errores primero aunque yo decía aunque hablemos mal hablemos mal de yo de ese yo que estorba Señor de ese yo que Pablo logró matarlo o morir y dijo ya no vivo yo había vencido ese yo y Cristo vive en mí así que gracias Padre por todo aquello por las cosas que hemos oído que nos alimentemos de ellas oramos por donde estuvimos llegando el mensaje a cada corazón Señor en esta hora haznos manso haznos humilde bienaventurados los mansos bienaventurados los de limpio corazón bienaventurados los justos porque la verdad no somos justos tú eres justo tú eres perfecto Señor nosotros somos lo opuesto a eso pero si tu Espíritu Santo gobierna nuestra vida seremos entonces correctos en todas las cosas y lo anhelamos y lo deseamos ahora Señor cuando estamos llegando al final de un culto regresanos a casa sabiendo lo que somos y más aún sabiendo lo que tú esperas de nosotros así que bendice cada hermano cada enfermo Señor si alguno está triste oh Dios tú eres consolador Padre despídenos en este día regresanos a nuestros hogares cuídanos en el camino y nos entregamos en tus manos nos dedicamos a ti y lo hacemos en ese glorioso nombre del Señor Jesucristo y usted dice eso amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre cantamos un chorito lo dejo libre amén el que ustedes quieran no el que estaban pensando Dios le bendiga a mi hermano así que aquel rocío divino caiga en mi alma hoy déjalo que venga sobre mí Santo Espíritu ven y toma tu el control de el control déjalo que venga en mi alma hoy deja que el rocío divino caiga en mi alma hoy deja que el rocío divino caiga en mi alma hoy deja que el rocío divino caiga en mi alma hoy Amén. 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 Amén.